Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Debido a los vetos y restricciones de Estados Unidos, Huawei ha sido golpeada fuertemente en toda su estructura. Pero, a pesar de estos vetos y restricciones, la compañía aún existe, y trabaja y desarrolla esfuerzos titánicos para seguir luchando y poder conservar un lugar en el mercado de los smartphone. Se apresuró para sacar su propio sistema operativo en la figura de Armonios. Ahora la compañía continúa informando que más dispositivos están migrando a Armonios. Al corte del 8 de julio, ya son más de 30 millones de smartphones que ya están ejecutando el sistema de Huawei. Te recuerdo que la compañía se ha fijado la meta de instalar Armonios antes de que acabe este 2021 a más de 360 millones de smartphones. Estos smartphones para fin de año tendrán como base Armonios. Además, un tercio de estos smartphones corresponderá a otros fabricantes. Por supuesto, existen requisitos previos que se deben de cumplir, pero a expensas de los dispositivos disponibles en China continental, la compañía todavía tiene mucho trabajo por hacer para que Armonios comience a aparecer en todos los mercados globales que todos sus clientes y usuarios están esperando con muchas ansias para poder recibir Armonios. De momento, no voy a negar que hay mucha crítica y mucha prensa especializada en que han explicado que Armonios ha sido un intento de reinterpretar Android con Huawei Mobile Service y que también toma soluciones prestadas de iOS. Parece un sistema temporal para capear la tormenta. Ahora no tiene requisitos previos, pero definitivamente todo esto va a cambiar en el futuro cercano. Y Armonios va a demostrar su madurez y su poder sobre el campo de acción y así va a callar muchos rumores y va a callar mucha crítica que de momento no tiene razón justificada. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como Aron que hay de nuevo o AronQHDN. En Instagram me encuentras como Aron Tecno. La MatePad 11 ya ha sido puesta a la venta por parte de Huawei. Si estás en busca de una tableta, creo que esta es tu mejor opción. Esta tableta está equipada con el procesador Snapdragon 865. Este procesador contiene 8 núcleos Krio 585 a una velocidad de reloj de 2.84 GHz y un acelerador gráfico Adreno 650 con una memoria RAM LPDDR4X de 6 GB. Esta tablet está equipada con una pantalla WQXGA de 10.95 pulgadas con una resolución de 2560 x 1600 píxeles y una relación de aspecto 1610. La frecuencia de actualización de este display es de 120 Hz. En la parte delantera hay una cámara de 8 megapíxeles con una apertura máxima de 2.0. La cámara trasera con enfoque automático puede generar imágenes de 13 megapíxeles. Esta tablet ha recibido un subsistema de audio de Huawei Histen 7.0 con cuatro altavoces y cuatro micrófonos. El equipo incluye adaptadores inalámbricos Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.1LE, un receptor GPS GLONASS y un puerto USB tipo C. Esta tablet pesa 485 gramos, tiene una batería de 7.250 mAh con soporte para carga rápida con una potencia de 22.5W. Esta tablet está disponible en versiones con capacidades de almacenamiento de 64, 128 o 256 GB. El precio de esta tablet inicia desde los 385 dólares. Así que, si estás en busca de una tableta con excelentes prestaciones, la MatePad 11, créeme, es tu mejor opción. Con el aumento de requerimientos por parte de los usuarios, los requisitos para la relación display de los smartphones cada vez es más alto. El nivel de desarrollo de los display en la industria de los smartphones es extremadamente alto, más en los últimos años. Ha existido una búsqueda seria de dispositivos de pantalla completa. Se han visto diseños de muesca o notch, gota de agua, diseño de orificio perforado, cámara popú o emergente u otras soluciones. Sin embargo, desde el punto de vista estructural, la cámara debajo del display debe ser la solución perfecta. En cuanto a los smartphones con cámara debajo de la pantalla, los fabricantes chinos están haciendo una labor titánica. Y ya hace unos días se ha informado de una patente de Huawei que entró a la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 15 de diciembre de 2020 y se ha autorizado el 9 de julio de 2021. Al juzgar por los diseños de esta patente, este smartphone adapta un diseño de pantalla completa. El marco de la pantalla es demasiado estrecho. Además, no hay ningún orificio en la parte superior de la pantalla y solamente se puede apreciar el conector de audífonos de 3 y media y un auricular en la parte superior del smartphone. Si se ve detenidamente el diseño, puedes apreciar que este smartphone debe venir con la cámara debajo de la pantalla. No hay botones físicos en el lado izquierdo del smartphone y hay dos botones físicos del lado derecho. Estos botones son la ranura para la tarjeta SIM y el botón de encendido. Hay un micrófono y un puerto USB tipo C y altavoces en la parte inferior. El diseño de este smartphone es relativamente simple. El módulo de la cámara está en la esquina superior izquierda, con tres sensores y un flash. Esta no es la primera vez que Huawei solicita una patente para el diseño de cámara debajo de la pantalla. En enero de este año, una patente de diseño de Huawei para una cámara debajo de la pantalla apareció en internet. Además de la cámara debajo de la pantalla, el módulo de lente trasera del smartphone utilizaba una solución de matriz de cuatro sensores, pero esta era más prominente desde un lado. A juzgar por esta nueva patente, en relación a la patente de enero, esta patente debe apuntar al mercado de los smartphones de gama media. Por supuesto, aún no está claro a qué gama pertenece este smartphone de la patente de Huawei, pero todo indica que es un smartphone de gama media. Y como todos ustedes saben, todos los fabricantes hay pruebas que realizan en el hardware en gama media que posteriormente se traslada a smartphones de gama alta. Así que esta no sería una excepción para Huawei. Huawei lanzará la serie P50 el 29 de julio. Estos serán los primeros alta gama de Huawei en salir de fábrica con HarmonyOS. El P50 tendrá características especiales y exclusivas de HarmonyOS. En el apartado fotográfico, la serie P50 sigue siendo un aspecto a tener en cuenta y una serie que es disruptiva en el mercado de los smartphones. La serie P50 vendrá con el último sensor personalizado por parte de Sony con una apertura de 1.18 pulgadas. El nombre de este sensor aún no es público, pero es el sensor IMX800. Este es el sensor más grande jamás construido por Sony exclusivamente para Huawei. Al mismo tiempo utilizará la tecnología RYYB que es exclusiva de Huawei. La capacidad de disparo se actualizará nuevamente para convertirse en una nueva generación de dispositivos de visión nocturna. Al mismo tiempo, la serie P50 también lanzará una variedad de nuevas funciones en el departamento de imágenes. La compañía también va a optimizar algunas características únicas para mejorar la fuerza integral de la cámara. En términos de hardware, considerando ya las pocas existencias del procesador Kiri 9000, Huawei va a introducir de esta forma los primeros procesadores Snapdragon 888 para redes 4G, que tiene el mismo poder de las versiones vendidas a otros fabricantes, pero sin la conectividad para redes 5G, debido, como todos sabemos, a los vetos y restricciones de Estados Unidos. Damas y caballeros, están ustedes informados. Agradezco mucho tu tiempo y preferencia a este video. Si te agrada el contenido, te invito a que te suscribas al canal y me regales un like. Tanto en YouTube como en Telegram me encuentras como AaronQHDN. En Instagram me encuentras como Aaron Tecno. Gracias y excelente día. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.